El municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, va a ser la sede de la etapa regional de Valles Centrales correspondiente a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015. Así le dio a conocer la titular de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deportes, Julieta García Leiva, y autoridades deportivas de dicho municipio. Cabe destacar que en representación del presidente municipal de dicha comunidad, Jesús Méndez, destacó que el gobierno que encabeza Héctor Santiago Aragón tiene el objetivo claro de impulsar a los deportistas para que en un futuro sean atletas de alto rendimiento. Siempre la Olimpiada Infantil y Juvenil ha aterrizado muy buenos atletas. Nosotros les damos la más cordial bienvenida, repito en nombre del arquitecto Héctor Santiago, agradecerles el gran trabajo y el esfuerzo que hacen en la comisión. Sin duda nos ha quedado muy claro y ha sido muestra las participaciones que ha tenido nuestro estado en diversas competencias. El coordinador de deporte de Santa Cruz, Jojo Jotlán, Roberto Castellanos, señaló que es la primera vez que se realiza un evento de esta magnitud en coordinación con la Comisión Estatal del Deporte, evento que reunirá a competidores de ETLA, Sachila, Cimatlán, Tlacolula, Ejutla, Ocotlán y de la capital oaxaqueña. De esta manera, los atletas para esta etapa regional participarán en las siguientes disciplinas deportivas, ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol, voleibol de sala y playa. Cabe destacar que la inauguración de este magno evento se va a realizar el 4 de diciembre en Explanada Municipal. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.